Cuba Información Si tecleamos en el buscador Google Imágenes el término Mujeres Cubanas obtendremos básicamente fotografías de mujeres convertidas en objeto sexual entre otros tópicos. Nada que ver con la mujer cubana real, ni con su papel en la vida laboral, cultural, deportiva o política del país. Pensemos que el 48,86% de los escaños del Parlamento cubano son ocupados por mujeres, un verdadero hito mundial, o que las mujeres son el 63% de la matrícula universitaria en el país. En Cuba, por ejemplo, existen conquistas como la licencia de maternidad o paternidad de un año completo, y fenómenos como la desigualdad de salario entre hombres y mujeres por el mismo trabajo son impensables en la isla. Las garantías y logros conquistados van, a veces, acompañados de contradicciones. La baja natalidad del país, problema social y económico a largo plazo, tiene relación con el empoderamiento de las mujeres cubanas y las conquistas legales y sociales en torno a la planificación familiar. Algo similar a lo que ocurre con un derecho histórico conquistado, el de la interrupción del embarazo de manera segura y gratuita en los hospitales del Estado, que llega a generar problemas de salud cuando es convertido en método anticonceptivo. Por supuesto, el camino hacia la igualdad tiene un largo trecho por recorrer en Cuba, sobre todo en el ámbito privado, donde aún pervive una asentada cultura machista. Pero, en cualquier caso, la realidad de las mujeres cubanas, en sus logros y en sus insatisfacciones, poco tiene que ver con el imaginario ofrecido por Google Imágenes, una colección de estereotipos indignos e insultantes, producto de años de trabajo contra Cuba de los grandes centros de poder mediático.